Máquina de piedra La luz de nuevo de testigo Me he llenado de certeza Si brujo la de estrella polar ¡Ah! Voy siendo Un paso firme y de fuego lento Hasta un rincón perfecto Sé que no está tan lejos de aquí Máquina de piedra Rueda hasta otra puerta Está cerrada con cadenas Espero que tu llave Baje en este lío Llambramos juntos mil caminos Y me he llenado de certezas Trujula ni estrella polar Vamos viendo Paso de media fuego lento Hasta un rincón perfecto Sé que no está tan lejos de aquí Cuando vuelva a rugir la vida Y cuando el miedo se queda sin cualidad Amárrate a mis huesos Sigue en pie Luchando por ti Máquina de piedra Ya no late al ritmo Perdió el compás en un suspiro Y cuando vuelva a rugir la vida Y cuando el miedo se queda sin cualidad Amárrate a mis huesos Y cuando el miedo se queda sin cualidad Y cuando el miedo se queda sin cualidad Amarate a mis huesos Y cuando el miedo se queda sin cualidad Amara Atriz A las revelaciones Amars